Gianluca Lapadula tiene enamorado al Perú por su fútbol cargado de goles, asistencias y esa entrega que nunca debe de faltar. El delatero, ítalo-peruano, está en el corazón de cada peruano en corto tiempo, porque ese cariño confeso hacia el país y a sus antepasados lo transmite en el campo ayudando a la selección peruana a lograr su subjetivo. A raíz de sus buenas actuaciones en la Copa América, Gianluca está trayendo miradas de los principales clubes del mundo. El atacante de 31 años de edad pertenece al club Benevento de la Serie B de Italia, sin embargo, culminando el torneo continental, su destino podría ser otro y el porcentaje es sumamente alto. Según precisa el medio de comunicación reconocido en la Gaceta dello Sport, el bambino presenta la opción de ser contratado por el club Leicester City de la Primera División de Inglaterra. Según el diario italiano, los Foxes presentarían oferta al Benevento por los servicios de uno de los jugadores de sensación de la Copa América, pero Leicester no sería el único club que estaría interesado en el futbolista. El As de Mónaco, uno de los clubes más importantes e históricos de Francia, tendría en la mira a Gianluca, autor de dos goles y una asistencia con la selección peruana de la Copa América. Además, apareció la información que el América de México estaría sondeando el 9 de la blanquirroja. Pero la pregunta es, ¿Cuánto es el valor de Gianluca Lapadula en el mercado internacional? Según la página Transfer Market, el 9 está cotizado actualmente en 3,5 millones de euros, pero según la prensa italiana, el Benevento está dispuesto a escuchar oferta por Gianluca Lapadula, aunque exigiría unos 6 millones de euros, 7,1 millones de dólares, por el traspaso. Así que todo apunta a que el Italo peruano no seguirá en el Benevento la próxima temporada. Déjame tu comentario, dale un like al video y me gustaría que compartas. Esto es... GoalPlay, hasta la próxima.